Pensamos que estaba deschavetada y nos acaba de pegar tremendo cachetadón y se acaban las posibilidades de Lili Tellez y de Santiago Krill de ser presidente de la república porque Claudio X González su patrón ya tiene a su nuevo caballo de Troya se trata de nada más y nada menos que de Xochitl Galvez quien se hizo notar después del tremendo zafarrancho que armó a las afueras de Palacio Nacional donde el presidente López Obrador la dejó vestida y alborotada un giro de 180 grados dentro de la alianza va por México que le tumba la estrategia a Marco Cortés al presidente del prialito moreno y a Jesús Zambrano el presidente del PRD quienes ya se estaban chupando los bigotes para lanzar al candidato perdedor en el 2024 pues hoy Xochitl Galvez sorprende y nada más y nada menos que en el programa de Ciro Gómez Leiva se destapa como la nueva aspirante rumbo al 2024 pero qué es lo que está pasando porque ojo aquí esto ya está hablándose de una tremenda traición dentro de la oposición pues te invito a que te quedas aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información amigas y amigos pensamos que Denise Dresser estaba deschavetada pero hoy nos pegó tremendo cachetadón guajolotero y es que giro de 180 grados está sucediendo dentro de la alianza va por México y prácticamente bajan a Lili Tellez y a Santiago Krill como presidenciables y es que Claudio X González ya sacó a su caballo de Troya a nada más y a nada menos que a Xochitl Galvez que tras su desafarrancho que armó a las afueras de Palacio Nacional se ha colocado como una posible candidata al 2024 y ojo Claudio X González la está apoyando a pedido de Claudio X González Fox se suma a la presión para que Xochitl busque la candidatura presidencial a pesar de que es el oficialismo el que más movimientos realiza durante estas horas en las elecciones presidenciales del 24 en la oposición también hay negociaciones para derrotar a Morena y acabar con el legado del presidente López Obrador según se pudo saber esta redacción de LPO en las últimas horas el expresidente Albiazul Vicente Fox instó nuevamente a la senadora Xochitl Galvez para que abandone su sueño de gobernar la Ciudad de México y se postule como candidata a la presidencia. La nueva maniobra política que ya contó con un primer capítulo a instancias del intelectual Jorge Castañeda que también busca promover esta jugada se habría llevado a cabo en territorio norteamericano donde vive el expresidente y habría tenido al empresario Claudio X González como uno de sus mentores más importantes Las intenciones de este grupo de analistas, consejeros y empresarios busca elevar a la senadora la disputa federal para generar una fórmula panista más competitiva en el 2024 Este grupo de influencia panista busca instalar la candidatura presidencial de Galvez porque consideran que podría disputar mejor el voto de las clases bajas y de los sectores indígenas ante la izquierda al tener en cuenta, por ejemplo, su pasado y su trayectoria política Al mismo tiempo, buscan evitar una campaña de la también senadora Lili Tellez o del diputado Santiago Krill a quienes observan con cierto malestar por las influencias que existen detrás de ellos del expresidente Felipe Calderón El posible lanzamiento de Xochitl Galvez además podría generar otros beneficios para el partido panista Al tener en cuenta las cuotas de género que se deben respetar en las elecciones la candidatura de una mujer a nivel federal podría permitir que la Ciudad de México sea disputada por un hombre En este caso, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada De esta manera se respetaría la ley y se representarían dos perfiles diferentes que podrían concluir ya que, por ejemplo, la senadora es una mujer menos identificada con las estructuras del partido y representa una imagen más cercana a la calle Dos puntos que son más difíciles de vislumbrar en el alcalde Pues ahí está, familia, este cambio de dirección de giro en la oposición que le cierran, le cerrarían las puertas a Lili Tellez y a Santiago Krill quienes eran los que se estaban colocando como los posibles aspirantes por parte del panismo para la presidencia de la república en el 2024 Y esto no es todo También la postulación de Xochitl Galvez pues acaba con la estrategia que se estaba generando por parte de los presidentes de los partidos que conforman la Alianza Va por México de Alito Moreno, Marco Cortés y de Jesús Zambrano Esta decisión o este destape de Xochitl Galvez también está siendo empezado a deslumbrarse a hacerse viral Gracias a los que siempre se han sentido intelectuales y que han sido serviles al antiguo régimen Por ejemplo, aquí tenemos a Héctor Aguilar Camín quien también destapa a Xochitl Galvez como su candidata Veamos el video ¿Crees que hay tiro para el 24? Sí, sin duda Sin duda Depende de muchas cosas Depende de que la oposición ponga un candidato o una candidata que jale ¿Pero quién podría ser? Es que me intriga Yo pienso que la que está digamos Xochitl Galvez es la que está activa y viva Tiene unas enormes ventajas Es una candidata a la que no pueden decir fifí Sí Ella le puede decir fifí ¿Crees que hay tiro para el 24? Sí, sin duda Sin duda Depende de muchas cosas Depende de que la oposición ponga un candidato o una candidata que jale ¿Pero quién podría ser? Es que me intriga Pues ahí está familia cómo destapan a Xochitl Galvez y como les decía pues también en el programa de Ciro Gómez Leiva pues Xochitl ya se destapa que está analizando postularse como candidata de la oposición a la silla presidencial Veamos el video Estudias la posibilidad de ser candidata a la presidencia Sí, estoy estudiando esa posibilidad con ética, con honestidad Aquí también te dije no sé qué hacer con el país a raíz de ese comentario Sí, sí, sí Me empezaron a decir a ver, te podemos ayudar en esto, esto, esto y esto y una cantidad de gente Yo tengo ahí una lista de personas que me han dicho oye, además gente que ha tenido cargos o que ha hecho trabajo de investigación que nos dice ponme en contacto con Xochitl Exacto Entonces Yo digo, pero entonces ¿Y yo qué? Y lo que digo al público de verdad que soy una mujer que le gusta estudiar soy una mujer que le gusta leer que le gusta entender los problemas le entiendo al tema del agua al tema de energía le entiendo al tema bastante al tema de la pobreza bastante al tema del campo y hay otros temas en los que no me he especializado como es el tema de seguridad pública que es un tema pero me dijeron oye, pero usted presidente velo o sea, lleva cinco años y no logra resolver el tema de seguridad tampoco sabía que estaba con la seguridad y se aventó hago equipos me gusta trabajar con los mejores yo digo de broma no rateros no huevones sino pendejos y la sacas adelante Tienes una experiencia ya de gobierno en la alcaldía Se rió peregrino No, no, no de acuerdo pero bueno yo me quedo Xochitl y te la hago ahora como pregunta el comentario que hice ayer tú eres una candidata muy fuerte para la Ciudad de México no sé si lo vaya a ser para la presencia de la República el que no seas tú la candidata en la Ciudad de México no sé si sea una buena noticia para quienes quieren derrotar a Morena no lo sé con todo respeto mi respeto en verdad a Santiago Taboada que parece ser el otro precandidato yo creo que solo hay dos para la ciudad Xochitl y vas a dejar la ciudad para irte a quien sabe que aventura a ver al día de hoy a que te embosquen por ahí quizá tus propios compañeros ese es el tema sí, ¿no? y también de repente yo hoy veo caricaturas donde creen que yo pertenezco a la oligarquía pues no la verdad es que el gran tema en la Ciudad de México para no darme la candidatura es este pues que no soy parte de esas élites o sea nunca he sido parte y y y pues solita he llegado a muchos lugares o sea yo llegué al gabinete por Headhunters lo recordamos ¿no? o sea no vengo de un grupo político X entonces ese sí pues ahí está familia lo que dijo Xochitl Galvez también no confiando en estas cúpulas partidistas que pues para ellos cualquier persona es desechable pero al final ustedes ¿qué opinan? déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!